En el municipio de Teocuitatlán de Corona, elementos de protección civil Jalisco rescataron a un hombre que cayó con todo y su tractor en una noria en el rancho El Pugido de la comunidad de Milpillas. Adolfo Ramos García II, comandante de protección civil de Jalisco, mencionó que el hombre resultó con lesiones en sus piernas luego de caer en este hoyo de aproximadamente 8 metros de profundidad cuando realizaba actividades agrícolas. Una noria de aproximadamente 8 metros de profundidad, pero él se encontraba realizando labores, en este caso labores agrícolas con un tractor y cayó con el tractor precisamente a esta noria, ocasionándole que su pierna derecha se prensara con la llanta delantera del lado derecho y posteriormente tuvimos que solicitar los recursos y apoyo de algunas grúas. En este caso nos apoyaron pues para poder levantar un poco el tractor y liberar su pierna y una vez que pudimos liberar la pierna procedimos a empaquetarlo y extraerlo y entregarlo lo que es a servicios médicos del municipio de Teocuitatlán. El hombre fue trasladado a un puesto de socorros para su atención, mientras se trabaja para rescatar el tractor que cayó en el interior de esta noria. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.